Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de nuevo Bentley Bacalar y como dice el título de este artículo ha develado el GT de lujo biplaza bueno, Maliner es quien realiza este exclusivo modelo GT y hablemos un poco de aquello bueno, ha cumplido 100 años como una de las marcas referencias en el segmento de los automóviles de lujo estamos hablando de la británica Bentley que además es una filial del grupo Volkswagen y que en este caso a su afamado y exclusivo departamento de personalización Maliner dado que es el encargado de realizar esta nueva propuesta que se presenta bajo el nombre de Bacalar en alusión a una gran laguna situada en México bueno, de este modelo van a ver solamente dos ejemplares que están todos hechos a mano en el taller de Bentley Maliner en Cruz, sede central de la compañía automotriz y bueno, de acuerdo con los gustos personales del cliente todas las unidades están ya reservadas, es decir vendidas como se aprecian las imágenes junto a esta información el Bacalar tiene un diseño inspirado en el concept EXP 100 GT una de las propuestas más exclusivas y personales de Bentley presentadas con motivo de su centenario que se produjo el año pasado, es decir el 2019 y bueno, una de las señas de identidad de este GT la utilización en su proceso de fabricación de materiales sostenibles éticos lo denominan y un diseño armónico y con personalidad este modelo cuenta con una versión mejorada al afamado motor tipo B12 TSI de 6 litros se puede considerar un profulsor de 12 cilindros más avanzado del mundo y produce una potencia de 659 SB y como par máximo 900 Nm que aseguran el característico empuje de los profulsores de la compañía británica incluye un cambio secuencial de 8 marchas y bueno, esta potencia tan elevada influye el asfalto mediante un avanzado sistema activo de tracción a las cuatro ruedas que varía el par dividido entre el eje trasero y delantero si bien el sistema prioriza la entrega al tren posterior desde la compañía Bentley definen al Balacar como auténtico barqueta sin techo un auto de lujo de dos asientos y convertible la máxima expresión de un Grand Tourer descapotable que combina técnicas artesanales tradicionales con la última tecnología bueno, este modelo no comparte ningún componente de la carrocería con otro automóvil de la compañía Bentley se inspira en el espectacular modelo EXP-GT-100GT concebido para conmemorar el centenario de la marca Bentley de hecho solo comparte un accesorio anterior con el Continental GT la manilla de la puerta si bien el sistema de entrada es sin llave bueno, la tapa trasera y la cubierta superior están fabricadas con aluminio mientras que las puertas y los faldones están hechos con fibra de carbono lo combinado con el uso de impresión tridimensional ha permitido a los diseñadores crear un auto mucho más exclusivo el Balacar tiene un tren trasero de que es 20 milímetros más ancho que el modelo Continental GT para proporcionar una pose más musculosa y deportiva que se completa con unas llantas de 22 pulgadas fabricadas a medida así mismo las luces horizontales delanteras y traseras añaden el carácter distintivo y dinámico que se vio por primera vez en el EXP-100GT bueno, en lugar de la insignia tradicional los diseñadores de Bentley han hecho un esfuerzo adicional para encontrar una manera especial de identificar este automóvil el nombre Balacar aparece en el panel trasero oculto detrás de la laca de pintura sostenible que incluye en su composición cáscara de arroz bueno, el aspecto exterior de cada modelo se contempla en colaboración con clientes individuales que pueden personalizar aún más este vehículo eligiendo entre alternativas de pintura tratamientos exteriores e incluso opciones de diseño según la marca Bentley el Balacar presenta un regreso a los emocionantes primeros años de la compañía automotriz y que permite a los mismos propietarios ayudar a dar forma al auto de sus sueños el interior es muy ergonómico con un salpicadero que envuelve a los 12 ocupantes pero sin duda a lo más original están las plazas posteriores que en realidad es un compartimento de equipaje semicerrado de estilo muy original este está diseñado para unas bolsas para unas bolsas, dos bolsas de equipajes Genodi fabricadas a medida por esta empresa italiana que ha diseñado el equipaje lujo para la industria automotriz durante casi 140 años creado exclusivamente para el Balacar se adapta perfectamente a los acabados y materiales de la cabina otros detalles del habitáculo están rematados en bronce oscuro para realizar aún más el acabado con detalles de titanio negro y cuero beluga cuidadosamente cosido también destaca un volante en forma de D con inserciones tapizadas en alcántara tejido que también se emplea en la palanca de cambio de marchas el equipamiento tecnológico está rematado con una pantalla táctil y giratoria de alta resolución con tres opciones configurables y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!